Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras, diputadas y diputados, los plásticos son polímeros sintetizados a partir de los compuestos orgánicos y una de las principales aplicaciones que tiene el plástico es el empaquetado de los productos. En México es latente la problemática ambiental derivada de la contaminación del agua, del aire y del suelo, ocasionada por los grandes volúmenes de residuos que se generan a partir de las diversas necesidades de la vida cotidiana del hombre y que por desgracia y responsabilidad tanto de las autoridades como de la población en general, recibe un tratamiento inadecuado. Esto agrava la situación debido a que la basura de composición muy variada se junta y se mezcla durante las labores de recolección, lo que dificulta su manejo y su destino final. Si bien de primera pauta la mayoría de los plásticos sintéticos no representan un riesgo latente para el medio ambiente, sí se transforman en un problema mayor y grave para la población, cuando el plástico, como residuo, no puede ser degradado por el entorno. Es decir, los plásticos no se oxidan ni se descomponen al corto plazo, por lo que su eliminación se vuelve un problema ambiental de dimensiones considerables. También es cierto que nuestro país no es uno de los principales generadores de residuos plásticos, pero el crecimiento en la materia, las consecuencias que se originan de su mal manejo y la individa disposición de los residuos y de las bolsas de plástico han propiciado graves efectos dañinos para la salud pública y el orden social. Señalamos desde el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza que todo aquello que se fabrique para satisfacer las necesidades de la población y que no haya sido elaborado bajo un estándar de material biodegradable se convierte en residuo que causa graves daños ambientales. Resulta prioritario, por lo tanto, robustecer y fortalecer la búsqueda de mecanismos, instrumentos y acciones orientados hacia la sustentabilidad mediante un eficiente y eficaz manejo de nuestros residuos. Es imperante que al comprender el grave problema que representa la generación de residuos en el país, las autoridades cuenten con un centro de información que permita acceder de manera oportuna a los datos fidedignos y actualizados para la mejor toma de decisiones. Compañeras y compañeros legisladores, debemos informar a la población sobre los impactos que se derivan de la contaminación e impulsar una conciencia ecológica. Esto para lograr acciones conjuntas entre las autoridades y la población, para contribuir a la prevención y a la gestión integral de los residuos, así como al uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica. Debemos garantizar una mejor calidad de vida para todos los seres humanos. Por ello hay que actuar oportunamente para evitar una mayor degradación ambiental y llevar a cabo los cambios estructurales que se requieren en las políticas estratégicas y leyes que el Estado genera para adaptarse a las necesidades actuales. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos preocupados por la crisis medioambiental de nuestro tiempo y en particular estamos preocupados por los efectos que se derivan de una generación sin control ni atención a los diferentes tipos de residuos. Esto nos obliga a actuar inmediatamente para forjar en las nuevas generaciones el compromiso por el cuidado del medioambiente y el mejoramiento de los niveles de bienestar en la población. Es por eso que en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza daremos nuestro voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.